Marisela Díaz tiene 23 años, vive en la colonia El Bebedero, zona 17, y sufre una enfermedad que desde hace cuatro años le robó la alegría, epilepsia. Cuando ella se enfermó, todo cambió para nosotros, tanto como para mí y para mis hijos, porque ya solo la atención es para ella, y me ha costado mucho salir adelante. La enfermedad hunde a Marisela en una depresión severa, sin embargo, la llegada de Ángel, su hijo, le devuelve ese espíritu por continuar viviendo. Mi vida, antes de enfermarme, era una chava divertida, salía a jugar y todo, pero a raíz de esa enfermedad, toda mi vida cambió. El dinero para el tratamiento contra la enfermedad es muy costoso. Claudia, tía de Marisela, la convenció de asistir a la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente para solicitar apoyo para combatir su enfermedad. Me hizo una carta para que llevara a Sosep, y que tenía que llevar toda mi papelería. Y en ese mismo rato me pagaron mi examen que me habían mandado hacer del Hospital San Juan de Dios, que me costaba 3.500. Sosep le entrega sin costo los medicamentos que necesita. Esa ayuda le motiva a seguir adelante. Hoy, Marisela y su madre han tomado fuerzas e iniciado un negocio que les permitirá tener un mejor futuro. Mi anhelo es ver crecer a mi hijo, darle lo mejor de la vida, darle estudios, y que él llegue a hacer lo que yo no pude, ¿verdad?